Oiga, una de las actividades que más ha crecido y se ha convertido en epicentro de esta tradición es el desfile de catrines en Morelia. Miles de catrines y catrinas estarán desfilando por la avenida Madero y esto lo destaca el presidente municipal, Alfonso Martín. Y quiero resaltar, a reserva de ahorita va a puntualizar la secretaria, la dimensión que ha cobrado ya el desfile de la Catrina. Ese ya tradicional desfile que se hace de la Catrina, que hay una participación de centenas de morelianas y morelianos. A este momento tenemos registrados a dos mil, dos mil morelianas y morelianos que irán caracterizados de catrines y de catrinas. La vez pasada estuvo saturada la Madero de personas que fue a ver el desfile. Nuestra estimación es que había más gente que en el desfile del 30 de septiembre. Ha cobrado mucha fuerza esa tradición y bueno, pues este año creo que va a estar todavía mejor. Como cada año hemos ido creciendo en participación, en calidad y por supuesto en actividades para que se genere más derrama económica. ¡Gracias!